Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad Y que en su alma tenga humanidad Que me teman que ver sin temor a perder A ver mujeres como dicen, dale Yo necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Y que valore Para siempre El amor Porque han sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener Y llanto Y llanto Hay que ser Sin verdad Sin verdad Una felicidad Porque han sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Ay que soledad, soledad La felicidad ¿Dónde están? Mísima gracia Me extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo cada amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Al ser que estás tú La gente pasa y pasa, siempre están igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en espera El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estar Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en espera El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Un boost ANXI Un boost ANXI